Este fin de semana en el musical Amor Eterno fue el estreno de Ana Bárbara, con el papel de Marieta, en donde demostró su capacidad vocal. Sin embargo, la obra no descartó que al parecer autoridades del INPI no quisieron dar alguna declaración, así como personas que no se identificaron. Así mismo, Ana Bárbara y el productor Omar Suárez agradecieron al público presente el haberse presentado ante el escándalo. Ya habíamos tenido la función pasada el domingo, que fue nuestra primera función, y que bueno, pues yo me siento muy orgulloso del ensamble, de nuestros músicos, de nuestro director, de todos los creativos que conforman esta compañía. Pero esta noche es especial, bueno, hemos tenido una semana muy emocionante mediáticamente hablando. Este es un proyecto que tiene mucha necesidad de existir y de que lo conozca la gente. No podría hacerlo sin ustedes, con grandes maestros, pero sobre todo hay grandes compañeros que están brutos, me han aguantado porque no es fácil. Llego y corro y choqué como cinco veces ahorita, pero no hay ningún herido, ¿verdad? Todos están bien. Muchas gracias, que Dios los bendiga, a la banda, al grupo, a todos mis compañeros de toda la vida. Unos que conozco de hace muchos años desde que estamos chiquitos y otros que conocí hoy, hoy en la mañana. Por último, Ana Bárbara no quiso hablar con la prensa a su salida. Unos minutos, Ana. Ana, regálanos unos minutos. Por favor, Ana. Ana, cinco minutos. Solo queremos saber cómo te fue en este estreno, Ana Bárbara. Regálanos unos minutos. Ana. Con imágenes de Giovanni Berrios, informó para La Cuchara, Ismael Matúa.